Hola, enseguida comienza Cita con Extremadura, un programa en el que hoy vamos a enseñaros dónde está este lugar tan bello. Es el Centro de Educación Ambiental El Salugral, un sitio ideal para ir de campamento en verano. Quedaos un segundo porque si tenéis dudas sobre qué hacer en vacaciones con los niños, esta puede ser una buena opción. También hablaremos de cómo prevenir la obesidad, sobre todo entre los adolescentes. Y nos quedaremos con las mejores imágenes del Bellota Jet 2010. Todo esto ya mismo, en el 7. Express. Expectativas. Tema de la semana. Entrevistas. Emprendedores. Estás en el espacio perfecto para ver la economía con otros ojos. Analizamos todas sus claves en Zona Empresa. Mañana en Canal Extremadura. Liderando la crisis, patrocina Zona Empresa. Una vez, solo una vez cada año, se produce el milagro. La primavera llega al corazón de Extremadura. Fiesta del cerezo en flor en el Valle del Jerte. Del 18 al 27 de marzo. Extremadura. La Madalena no se había perdido, la Madalena la tengo yo. Que largas hacia la hora. Que de mano en mano va. La alegría de vivir. Que estás a dormir, madrita. ¿Quién me va a entregar tus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? Que me tapara esta noche. Han llegado hasta aquí gracias al duende. Pero mañana podría terminar su sueño. Nuestra empresa es una sociedad familiar que vende solamente aceitunas de Extremadura. Tenemos que aprovechar este escaparate y no dejanos lo caer. Es importante estar, ¿no? La oportunidad del negocio surge en cualquier momento, ¿no? Aceite ecológico con destino a China. Esto hasta hace muy poquito tiempo era impensable llegar a este tipo de mercado. Bueno, te voy a enseñar piezas que salieron de tumbas megalíticas de Niza. Era esta punta de flecha muy pequeñita para los cazadores. En La Raya, el domingo 21 de marzo en Canal Extremadura. Iba a salir a esquiar, pero pensé que no debería arriesgarme con el Alzheimer y todo eso. ¿Puede el amor sobrevivir al olvido? Vengo a ingresar. Me llamo Fiona Anderson. ¿Sabes que me gustaría? Hacer el amor. Y que luego te fueras. ¿Sabe quién soy cuando me ve? Es posible que no. Soy tu marido. Llevamos casados 45 años. ¿Y quién es sobre...? Julie Christie. No quería estar nunca lejos de ella. Lejos de ella. Estreno en televisión. Esta noche, cine sin cortes, en Canal Extremadura. Las cifras que manejan las administraciones nos dicen que casi el 30% de los niños extremeños tienen problemas de sobrepeso. De ahí que cada día sea más necesario incidir en acciones encaminadas a mejorar los hábitos saludables. Hoy en Cita con Extremadura analizaremos las principales causas que provocan obesidad entre los más jóvenes. También os mostraremos uno de los mejores lugares para ir de campamento en verano. Y en el blog del programa conoceremos, entre otras cosas, una mirada particular sobre ciudades como Fed o Estambul. La mala alimentación y la poca actividad física están provocando que casi el 30% de los niños extremeños padezcan sobrepeso. Unas cifras que preocupan a la administración regional y que intentan combatir con campañas que promueven la adquisición de hábitos alimentarios saludables y la práctica deportiva. Nuestro ritmo de vida cada vez más sedentario y alejado de la dieta mediterránea nos está pasando factura. También a los más pequeños. Una dieta sana y equilibrada y la práctica habitual de ejercicio son a largo plazo las únicas armas para erradicar en Extremadura un problema de peso. Manuel está preocupado por su salud. Acude al especialista para conocer si tiene algún problema cardiovascular a pesar de no tener sobrepeso. Las últimas investigaciones de este doctor han demostrado que con una simple división entre la altura y los centímetros de la cintura se puede determinar el grado de riesgo cardiovascular que corremos. Se puede considerar que a nivel de riesgo cardiovascular la grasa a nivel intradominal es la grasa perjudicial, mucho más que por ejemplo la grasa que se acumula a otros niveles como puede hacerse glúteo, zona de fémur, zona de brazo, zona de espalda. Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en España y en Extremadura. Para disminuir el número de niños que puedan presentar problemas cardiovasculares en un futuro, en la región se han puesto en marcha numerosas campañas para prevenir la obesidad, causante de otras muchas enfermedades. Lo mejor es agua. Si prevenimos la obesidad, prevenimos en gran parte, como digo, la enfermedad cardiovascular, la diabetes y también algunos tipos de cánceres. Y también hay que tener en cuenta que la diabetes también favorece la aparición de enfermedades cardiovasculares. Por tanto, es básico llevar una alimentación saludable y realizar ejercicio físico diario. En Extremadura, un 29% de los niños tienen problemas de obesidad o sobrepeso. ¿Sabéis que en las vallas hay que intentar sobre todo el pie? Hace cinco años se realizó una encuesta que ponía de manifiesto que la dieta de los más pequeños en la comunidad autónoma presentaba importantes carencias. La poca ingestión de frutas, de pescado, de verduras y sin embargo, hidrato de carbono y carne, pues sí, sí es verdad que estaban quizás en cantidades mayores de lo deseado. Estamos en la cultura de la videoconsola. Antes los niños jugaban en la calle, jugaban a fútbol, jugaban a baloncetos, jugaban a... ...desarrollaban mucha actividad que hoy en día, por culpa de juegos, electrónicos, ordenadores y demás, pues no ejercen. Con lo cual cada vez va a ser mayor el número de niños obesos que ya digo son adultos obesos en potencia. Las hamburguesas, los dulces y helados dieron paso a la fruta, las verduras, el pescado. Este es un fragmento de un cuento que pretende enseñar a comer a estos alumnos del Colegio Dulce Chacón de Cáceres. Y es que la tradición oral extremeña nunca ha olvidado el poder de la palabra mezclada con una pizca de imaginación. Así que cuentos y en numerosas ocasiones refranes siempre han sido utilizados para transmitir valores. ¿A qué sonaba lo que has comido hoy? Si hoy en día necesitamos que nuestros niños se alimenten, que hagan unas dietas saludables y tengan una alimentación sana, el procedimiento es tan sencillo como recurrir a los cuentos tradicionales, pero aprovecharlos, utilizarlos para introducir los consejos culinarios o gastronómicos que nosotros deseemos. Por ejemplo, imaginemos un cuento como Caperucita, entra la niña en casa de su abuelita, ¿qué haces abuelita? Y la abuelita le puede responder perfectamente, pues estoy preparando una ensalada de aguacates con mango. Ah, ¿y cómo se hace la ensalada de aguacates con mango? Y es el momento de introducir la receta de esa ensalada, la ensalada es una alimentación saludable, y si queremos que lo hagan los niños, podemos hacer que los niños elaboren esas ensaladas. Un buen ejemplo de buenas prácticas de promoción de la salud en el ámbito escolar es este colegio de Piornal. Su proyecto en red que ha implicado a toda la comunidad educativa ha sido reconocido y premiado por la Organización Mundial de la Salud. Vamos a intentar que esa experiencia ejemplar se transmita a otros centros de salud y a otros centros educativos de toda la comunidad autónoma, para que los demás profesionales vean que es posible llevar a cabo este tipo de experiencias de trabajo conjunto tan satisfactorio como ha resultado, que incluso ha sido premiado por la OMS. En este colegio, cada día, los más pequeños, alrededor de las 12 de la mañana, realizan un almuerzo saludable. ¿Cuántas fresas, Darío? ¿Fresas? Una. ¿No? Dos. Desde pequeños comienzan a familiarizarse con los alimentos y se les acostumbra a llevar una dieta variada y equilibrada. A mí me gusta la leche. A mí, los macarrones. Yo como garbanzos con fruta. Yo bastante fruta. Os voy a contar un cuento. ¡Ay, qué contentos sobre los alimentos! Son muy diversas las actividades que se llevan a cabo en este colegio. Todas giran alrededor de un consumo sano y responsable para prevenir la obesidad infantil y evitar el sedentarismo. Por eso, en este colegio juega un papel importante la práctica deportiva. Con las actividades que venimos desarrollando con el proyecto de la salud, muy variada y muchos cursos, y en colaboración con la familia, pues hemos conseguido que prácticamente no hay obesidad infantil en el alumnado de nuestro centro. Luego tenemos otro vagón, que es el de los hidratos de carbono, que dan energía. Dan energía y nos permite movernos, nos permite pensar, nos permite vivir. Es la energía necesaria. José Antonio es enfermero de atención primaria en Piornal. Educar para la salud forma parte de su trabajo. Él, a través de juegos, explica a los alumnos aquello que tienen que comer prácticamente a diario, y aquello que deben comer una o dos veces a la semana. El pepino lo metemos en el vagón, que más minerales y vitaminas tiene. Si las grasas son saturadas. Pero el papel de los padres es fundamental para estimular una conciencia que apele al consumo responsable y las buenas prácticas alimenticias. ¿Esto para qué nos va a servir? Pues para que a la hora de ir a comprar al supermercado, hagamos una compra responsable. Para eso, este grupo de mujeres asisten en el propio centro a un seminario sobre el etiquetado de productos. Por ejemplo, ahora sé que si compro zumo, mejor que el néctar, por la cantidad de azúcar. O que puedo comprar el fiambre, ahora me inclino por el pavo en lugar de por el cerdo, por la ternera, por la cantidad de grasas. Cuando a ti te ven interés en una etiqueta o en la manera en que vas a comer, o en lo que vas a comer, o lo que piensas hacer de menú, pues claro, dice mamá tiene grasa, o esto no tiene grasa, se lo vas inculcando desde pequeño. Porque ellos le ves comer algo, o que ven algo en una tienda que tú sabes que no es bueno, o no es saludable, pues bueno, pues le puedes decir, esto lleva grasa, o no lleva, o es mejor comprar lo otro. Ellos ya sí que lo saben. Y las parejas también. Entonces, pues claro, esto se extiende a toda la familia. Ángela y Diana están cocinando pollo en salsa de verduras. A ellas también les preocupa la salud de sus hijos y son muy exigentes con lo que comen. Y se trata de comer comida sana y comer con cuchara. Todos los ingredientes que lleva este pollo son naturales. Además, la salsa está hecha con verduras frescas. La verdura le aporta a los niños la energía, vitaminas y minerales que necesita. El pollo le aporta las proteínas y con la patata vamos a hacer un plato único, echándole los hidratos de carbón. Este puede ser un ejemplo de dieta mediterránea, rica en nutrientes, que aporta grandes beneficios a la salud. Tenemos que retomar el modelo tradicional de comida, no porque reúna otros requisitos, sino porque realmente era un modelo bastante más estructurado, como decía, y que probablemente mucho más saludable, simplemente atendiendo a la composición y a la forma de cocinar, que no es un tema menor. Por lo tanto, no es un mensaje dirigido exclusivamente a la población infantil, sino que venga la familia en la que se van a desarrollar esos hábitos, primero de cocina y el hábito de alimentación que va a tener el adulto en su vida posterior. Pero la prevención y la lucha contra el sobrepeso no solo se lleva a cabo en las aulas. Después de cinco años, esta investigadora extremeña, Guadalupe Sabio, ha descubierto que la inhibición de la proteína JNK1 en el sistema nervioso central de estos ratones ha evitado que engorden. Esto quiere decir que la lucha contra la obesidad podría comenzar en el cerebro. Hasta que esto sea una realidad, solo nos quedará la prevención, porque el sobrepeso no es solamente un problema estético, es sobre todo un camino que conduce a la obesidad, una de las epidemias del siglo XXI. El fin de semana pasado se celebraba el Bellota Jet 2010, una competición muy espectacular de la que os traemos hoy las mejores imágenes. Las veremos enseguida. Antes, os recordamos que os vamos a llevar al Centro de Educación Ambiental, el Salugral. Y abriremos nuestro blog donde mezclaremos imágenes de Estambul con Maikos y Samuráis. 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 Nuestro siguiente destino es el Centro de Educación Ambiental El Salugral, en Herbas, unas instalaciones que son un referente en la región. Acogen cada año a cientos de escolares para educarlos en valores medioambientales y respeto a la naturaleza. Hemos pasado un día con ellos. En plena naturaleza, estos 22 alumnos que vienen de la localidad pacense de La Haba asisten a una clase. Qué mejor aula que este paraje del norte extremeño. Es la primera actividad de la jornada y aprovechan que después de tantos días con lluvia haya salido el sol. El frío que envía el pinajarro no impide la primera lección. ¿Qué tipo de ecosistema hemos visto esta mañana? Acuático. Y hemos visto concretamente dos ecosistemas acuáticos. Uno era? Un río. ¿Y esto es? Un embalse. Una presa, un embalse, un pantano. ¿Y qué pantano es este que tenemos aquí detrás? El de baños. El de baños. ¿Y qué río pasaba antiguamente? El río baños. El río baños. Muy bien. La jornada les depara muchas más actividades. La mayoría de ellas las realizan en el Centro de Educación Ambiental del Salugral, cercano a Herbás. El Salugral ha visto pasar a unos 16.000 escolares de todas las edades y puntos de Extremadura y España. Estas instalaciones llevan siendo un referente en la educación ambiental para los más jóvenes desde hace 15 años. El centro depende de la obra social de Caja de Extremadura. Desde octubre hasta junio cualquier centro de la región de primaria y secundaria que lo solicite puede traer aquí a sus escolares por una estancia de cinco días y unos 60 euros por niño. Bueno, pues nuestra intención, nuestra misión es dinamizar un poco estos días que ellos pasan aquí, estos cuatro o cinco días, con la intención de que, además de disfrutar, de compartir estos momentos juntos, que habitualmente en el colegio no tienen la suerte de poder compartir, pues aprender a descubrir y amar la riqueza paisajística, la riqueza biológica que tiene Extremadura y esta región en especial. Desde el pasado verano, después de una remodelación del centro, los escolares cuentan con una de las mayores atracciones, los chozos. Son sus espacios reservados, donde guardan sus cosas y comparten sus secretos. Aquí pueden dormir hasta 80 personas. Desde que llegamos lo que más me sorprendió fueron los chozos porque no me esperaba que fueran así. Luego lo que más me ha gustado a mí ha sido la ludoteca porque tiene muchas actividades para hacer. Y luego lo que menos es el aula de naturaleza porque es muy aburrida. Se llama Cintia y forma parte de todas esas mariposas nocturnas. Es el aula de naturaleza donde los niños reciben más información sobre el bosque mediterráneo y sobre todo aquello que les rodea durante su estancia en el centro. Ellos, toda esa información que han ido adquiriendo a lo largo de las rutas, luego ellos mismos van a ir descubriéndola, van a ir analizándola y, por supuesto, ir adquiriendo suficiente información para poder luego tener una solución a los problemas que en este caso muchos de ellos son ambientales y que ellos incluso hasta nos dan sus soluciones. Después de las actividades matinales llega la hora de la comida. Los niños están en todo momento vigilados por los monitores y por profesores de su colegio que se trasladan con ellos. Y no se desprenden del cuaderno de ruta, donde han apuntado desde la temperatura hasta el grado de humedad del día. Otro aspecto que no se descuida es el de la alimentación. Cinco comidas al día con menús completos. Alimentarlos equilibradamente, eso ante todo, es lo primero. Y en una comida de menús diarios muy casera. Todo hecho como en casa, vamos, es mi lema, mi primera prioridad. Hay que dejar constancia del paso por el centro, colaborando con el medio. Para eso está el huerto. Lo peculiar de los huertos ecológicos es que no se usa ningún tipo de pesticida ni abonos artificiales. Lo dejamos, lo plantamos y la naturaleza hace su trabajo. ¿Cómo vamos a hacer? El otro día lo que hicimos fue airear la tierra. Estuvisteis echando carros de tierra ahí para que todo se aireara. Y lo que vamos a hacer ahora es plantarlo. ¿Lo habéis entendido? Con esta actividad se intenta que adquieran destrezas poco habituales en los niños de esta edad. Y que se olviden de hábitos poco saludables. El primer día, nada más que los metemos en el aula, parece que están un poquito asustados. Pero conforme avanza la mañana, creo que se olvidan totalmente. Porque tenemos un horario repleto de actividades que no les deja tiempo para pensar. Y incluso hay veces que llaman los padres diciendo que se están bien porque sus hijos no los han llamado, no han conseguido hablar con ellos. Y nosotros dicen que sí, que está bien. Y cuando se van, se van con muchas penas. Yo me quedaría otra semana más. O sea, que echarlos de menos los echan. Pero vamos, que lo pasan bien. Lo que no echan de menos es la tele y los videojuegos. Para nada. No les da tiempo. La experiencia de estos 15 años, según los monitores, arroja una reflexión. Y es que los niños que pasan por aquí se acuerdan cuando son adultos de su experiencia inolvidable. Lo que más hemos hecho es plantar, jugar y estábamos comiendo y todo. Y la comida rica. Después lo que más me ha gustado es la luditeca. Que tiene mesa de ping-pong, futbolín y muchos juegos de mesa. Las tardes se ocupan haciendo más actividades. Y una de las que más les gusta es hacer cajas nido. Que también dejarán repartidas por distintas partes del centro. Además de los medioambientales, se inculcan otros valores como el respeto mutuo y la convivencia. En cuanto a los padres, pues ellos están diariamente poniéndose en contacto con ellos. Y ellos les transmiten su satisfacción de que están pasándoselo muy bien, de que son bien tratados. El menú está bastante bien. Comemos diariamente muy bien. Y bueno, nosotros es una actividad que queremos volver a repetir y que desde luego vamos a recomendar también a otros centros. Aparte del programa educativo, con la reforma realizada el pasado año, se pretende dar más contenido al centro. El centro no solamente tiene este programa educativo, sino que ahora su objetivo es realizar una serie de cursos, de jornadas, seminarios relacionados con el medioambiente. Se va a crear una biblioteca de educación ambiental donde se va a poder venir para ser visitada. Y si alguien necesita algún volumen concreto, pues en calidad de intercambio podemos enviarlo a cualquier punto de la región. Va a haber un bioespacio, cuyo objetivo sobre todo es ir generando exposiciones para que luego posteriormente se puedan enviar a diferentes lugares de la región. Durante los meses de julio y agosto cesan los programas escolares y se realizan los campamentos de verano. Pueden asistir chicos con edades entre los 8 y los 14 años y de cualquier rincón del país. Tienen una duración de 15 días y un precio de unos 400 euros por alumno. Y por supuesto, se amplía el abanico de actividades con piragüismo, buceo y todo lo relacionado con el agua. Seguimos con el programa, con el proyecto. En este caso, casi todo es mucho más lúdico y es más agradable atendiendo a la estación del año en la que estamos. Pero siempre bajo el prisma, bajo el objetivo claro de generar sensibilidades relacionadas con la conservación del medio ambiente. Lo que más me gusta del día es por la tarde los juegos y plantar. Lo que menos me gusta es hacer las camas después de desayunar. Yo sí me cuento secretos con mis amigas cuando nos subimos a las camas de arriba y nos quedamos chucherías. Y cuando vuelva a la haba, voy a contarle a todas mis amigas que es un campamento genial y que nos lo hemos pasado estupendamente y que quiero volver. No, 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 no. La semana nos ha dejado además algunas imágenes que recordamos brevemente. Son los BSO. Son los BSO. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Una exposición muy visual en la que la manipulación digital de las fotografías cobra todo el protagonismo. Un trabajo exhaustivo encima de la propia fotografía, enseñando lo que veo yo del mundo árabe. Seguro que os parece una propuesta interesante. Si la queréis visitar, estará en las Casas Mozárabes, muy cerca de la Plaza Alta de Badajoz, hasta el 30 de marzo. Música Urbano es uno de los pocos que aún hoy trabaja en la madera de castaño. Una materia prima que otorga a cestas y demás creaciones una resistencia y calidad únicas. Con estas cualidades, la artesanía de baño sigue siendo un reclamo para el turismo. Es un reclamo, claro, para venir a baño. Porque la gente se desvía de la autovía, vienen de Madrid, de Barcelona, de todos los sitios, exclusivamente, a comprar el castaño porque normalmente no lo hay en ningún sitio. Costureros, hueveras, servilleteros, cestos para la ropa o para la recogida de fruta... Son múltiples las aplicaciones que los artesanos de baños de Montemayor han dado a la madera de castaño. Sus trabajos se acumulan tanto dentro de las tiendas como fuera, esperando a los turistas. Así que ya sabéis, si visitáis baños, no os podéis volver sin uno de ellos. Música Esta cacereña, llamada Esther Barcenilla, también ha creado su propia línea de trabajo artesanal. Se llama Dragones en el pasillo y sus figuritas, diseñadas y creadas por ella, están basadas en el mundo oriental. Son maikos y samuráis, simpáticas piezas decorativas elaboradas con resina que forman parte de una serie limitada. Ideales para todo aquel al que le guste el coleccionismo. Son una serie limitada de 10 piezas, son 10 maikos y 10 samuráis, y bueno, cada una es exclusiva en su diseño. No están hechas todavía las 10 porque se pueden hacer por encargo, entonces, dependiendo un poco de los gustos de cada uno. En su página web www.dragonesenelpasillo.com encontraréis la información necesaria para encargar vuestra figura personalizada y con todo lujo de detalles. O si lo preferís, podréis elegir alguno de estos broches maikos, por supuesto, también realizados a mano y con diseño exclusivo. Estas son las propuestas con las que nos despedimos hoy. No hay tiempo para más. Nos vemos en 7 días, en el 7 de vuestro televisor. Estas son las propuestas con las que nos despedimos hoy. Estas son las propuestas con las que nos despedimos hoy. Estas son las propuestas con las que nos despedimos hoy. ¡Suscríbete al canal!